Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 3 del primer módulo del curso MOOC en Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Data Encryption Standard. Hoy damos un salto importante puesto que empezamos a tratar el primer sistema criptográfico real, el DES. Este sistema supone un antes y un después en la historia de la criptografía. Es un sistema de cifrado de bloques que ha sido empleado de forma masiva. Esta sesión requerirá una mayor dificultad que las anteriores, pero es inevitable tratar este sistema tal y como se diseñó. Un sistema de cifrado de bloques que recibe un bloque de información, un input, de 64 bits. Y lo combina con una clave K, que también tiene 64 bits, para conseguir el cifrado. La estructura general de este algoritmo es un algoritmo diseñado en rondas. Concretamente son 16 rondas que se hace. Ahora explicaremos en qué consiste una ronda Feistel. El algoritmo recibirá el input, le hace una transformación inicial y luego empieza a hacer una misma operación 16 veces. En esa operación lo que hace es combinar al principio la entrada y luego los valores intermedios que se van generando con los valores de la clave. Para poder hacer estas 16 rondas Feistel, esta clave K se debe, a partir de esta clave K debemos generar 16 subclaves, lo que se llaman 16 subclaves. K1, K2, K16. Esto es lo que se llama el planificador de claves, que está definido también dentro del algoritmo DES. Vamos a ver en qué consiste una ronda Feistel. Una ronda Feistel tiene la siguiente estructura. Los datos intermedios tendrán una parte izquierda y una parte derecha. L subi, R subi. Entonces lo que se hace es, la parte derecha se convierte en la parte izquierda de la ronda siguiente. Y la parte izquierda se va a combinar utilizando la operación O exclusivo, la operación SOR. El resultado, ahora veremos con quién, y el resultado de esa operación SOR se va a convertir en la r subi más 1. Bueno, pues con lo que se va a combinar es, con el resultado de aplicarle una función F, la función Feistel, la función de Feistel, de R subi al que le tiene que entrar la clave correspondiente de la ronda. Entonces, la función F va a ser una función que va a tener dos entradas, R subi, K subi, y nos va a generar un número que se va a poder combinar utilizando la operación O exclusivo con el elemento L subi, y así va a generar el valor R subi más 1. Bueno, esto se hace a partir, bueno, el DES en lo que consiste es, se hace una permutación inicial, y a partir de esa permutación inicial, el valor se descompone en dos. Una parte que llamaremos R sub 0, y una parte que llamaremos R sub 0. Y a esta R sub 0 y R sub 0 se le aplica la función Feistel, con la clave de la ronda, y así hasta que se terminan todas las rondas, las 16 rondas, y luego se hace la permutación inicial inversa, y se reconstruye, se construye la salida. Entonces, para entender este algoritmo lo que necesitamos es conocer cómo se van a generar estas subclaves K subi, y cómo funciona esta función Feistel. Esta función Feistel es, digamos, la parte central de la seguridad del sistema criptográfico. Vamos a ver esas dos cosas en detalle. Vamos a empezar viendo la función F. Bien, la función F tiene dos entradas. Hemos dicho que tiene una entrada que llamaremos R, y una entrada que llamaremos K. Estas dos entradas tienen longitud diferente. La parte K sub i va a tener una longitud de 48 bits, y la parte R va a tener 32 bits. Esta parte R son en la mitad, la parte derecha, de los 64 bits que teníamos al principio en el input. Entonces, lo primero que se hace es convertir este valor de 32 bits, convertirlo en 48 bits. Para eso, lo que se hace es repetir de forma regular algunos bits. Está directamente definido a partir de una operación que se llama la operación E de expansión, que nos va a convertir esto en 48 bits. Ya digo que simplemente algunos bits concretos se repiten dos veces. Entonces, una vez que tenemos este resultado escrito en 48 bits, le hacemos la operación O exclusivo con la clave de la ronda que tenemos de 48 bits. Y el resultado, que tendrá 48 bits, se va a descomponer en 8 partes de 6 bits. Se descompone en 8 partes de 6 bits. Se descompone en 8 partes de 6 bits. Es una función, bueno, voy a llamarla con su nombre, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8. Estas funciones tienen una salida de 4 bits cada una. Y lo que se hace es volver a juntar todas estas 8 transformaciones, estas 8 salidas de 4 bits en un único número de 32 bits. Se junta y se le hace una última transformación que reordena esos elementos y ya produce la salida de 32 bits. Esto es simplemente una reordenación de los bits para hacer la salida. Bueno, la clave del sistema DESK son estas funciones S3. Estas funciones S3 lo que hacen es, miran el primer y el último bit de estos 6 bits. Y entonces, dependiendo de esos 2 bits, hay 4 opciones. Estas funciones tienen definidas 4 permutaciones que se le aplicarán a los 4 bits centrales. Por lo tanto, tenemos 4 permutaciones para cada una de estas cajas, 4x8, 32 permutaciones. Esas 32 permutaciones están totalmente definidas en el estándar y son las S-box o las cajas de selección que definen la función DESK. No son para nada aleatorias, se han estudiado intensamente y tienen unas propiedades muy buenas que previenen muchos tipos de ataques que se le pueden hacer a este sistema DESK. Bueno, esta sería la función Feistel que hay que hacer en cada una de las rondas, que es la misma para todas las rondas, lo único que va variando son las entradas K sub i y R sub i. Ya, para terminar de describir el algoritmo DESK, lo que nos queda es saber cómo se generan las 16 claves de 48 bits a partir de la clave inicial. Para hacer el planificador de claves lo que hace es parte de una clave inicial K de 64 bits, y haciendo una selección inicial de esos 64 bits genera dos valores que vamos a llamar C sub 0 y D sub 0. Esta función PC es una forma de seleccionar los bits, cada una de estas partes tiene 28 bits, 28 bits esta parte, 28 bits esta parte, entonces en total 28 y 28 son 56, que son menos de los 64 bits iniciales, porque algunos de los bits de la clave inicial no son utilizados, no son utilizados para cifrar, de hecho son más bien controles de paridad que se pueden utilizar, pero que no se, no forman parte, no, 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 esta información no se utiliza para, para el cifrado, solo se utilizan, eh, 58, eh, 56 de los 64 bits dada por la función PC1. Bueno, entonces lo que se hace es C0 y D sub 0 se, eh, se desplazan hacia la izquierda, entonces se hace un desplazamiento hacia la izquierda de C0 y D0 y se generan C1 y D sub 1, haciendo un desplazamiento de un bit en C0 y D0. Y utilizando estos valores C0 y D0 y una cierta selección de estos, de entre estos 58, de entre estos 56 bits, utilizando una, una tabla de selección, eh, de entre ellos, eh, que se llama PC2, nos genera la primera, la primera sub clave. Esta primera sub clave, que debe tener 48 bits, o sea que los 50 y 56 solo elegimos 48, utilizando la función PC2. Luego, esta C1 y D sub 1 se vuelve a rotar y se genera C2 y D2. Utilizando de nuevo PC2, que es unos ciertos bits, que son los que se tienen que tomar de C2 y D2, se genera la sub clave K2. Se vuelve a rotar y se vuelve a aplicar PC2. El número de rotaciones que se hacen en cada uno de los pasos está definido mediante una tabla, también está descrito dentro del estándar, eh, y, eh, así se van generando las 16, las 16 casulas, haciendo 16 veces esta misma operación. Bueno, como podemos ver, DES está lleno de, mmm, selecciones de bits o permutaciones que están definidas dentro del estándar, o sea que el estándar está, tiene una gran cantidad de información, de, mmm, tablas de números, que hay que seleccionarlos de una cierta forma. Esos números no son aleatorios, están elegidos porque tienen ciertas propiedades, pero, a la hora de programar el algoritmo, pues no es necesario conocer, conocer esos detalles. El algoritmo DES, ya para concluir, mmm, hoy en día no se considera seguro. La razón, bueno, es un algoritmo que se ha estudiado intensamente, el problema está en que tiene una clave de 64 bits, de los cuales realmente sólo se utilizan 56. Entonces, 56 bits, eh, es una, es un número realmente muy corto, y hoy en día los ordenadores ya tienen capacidad para analizar todas las claves posibles, o sea, romper el algoritmo por lo que se llamaría por fuerza bruta. Entonces, hoy en día se considera que DES ya ha dejado de ser seguro. Lo que pasa es que se utilizó tan intensamente que se intentó hacer una, una actualización del sistema que se llama el triple DES. Triple DES, que hoy en día sigue estando presente en muchos, en muchos algoritmos, consiste en hacer DES tres veces con tres claves. Entonces, se utiliza el algoritmo descifrado con la primera clave, un algoritmo descifrado DES con la segunda clave, y un algoritmo descifrado con la tercera clave. Entonces, si se toman las tres claves iguales, el triple DES se convierte en un DES. Eso permitió la compatibilidad hacia atrás de los sistemas, cosa que es muy importante en los sistemas de comunicación. Por eso el triple DES se ha utilizado también muy intensamente, y hoy en día sigue estando presente en muchos sistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!